Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver, así es amigos, polémicas del Brawl Stars. Lo que a todos nos gusta, el chismecito, claro que sí. Así que vamos a ver las polémicas en las que ha estado implicado Brawl Stars, la comunidad de todo. Te invito a participar en el sorteo de 4 pases de batalla que hacemos junto a 24 Vice. Para participar tienes que suscribirte al canal y mandar una captura a mi Instagram de que estás suscrito y también dejar un comentario en este video para que si ganas te ubique. Vamos a empezar con una de las primeras polémicas que hubo en Brawl Stars de la cual la comunidad se puso muy tóxica y estamos hablando del Super Cell Make de Colette. No sé ustedes, pero yo siento que desde esa polémica como que la comunidad de Brawl Stars empezó a revelar un poquito más. Pero bueno, recordemos qué pasó en esta polémica de Colette. En Brawl Stars lo que hice y llevaba haciendo era hacer campaña de Super Cell Make para que gente como nosotros hubiera, por así decirlo, diseños para ese Brawler, skins que se hiciéramos ver dentro del juego. Y si ganaban, si tenían muchos votos o eso pensábamos, pues lo iban a meter dentro del juego. Y en el caso de Colette pues había mucho revuelo porque había muchísimos diseños buenos, pues aparte era una Brawler femenina y como que llamaba más la atención y cosas así por el estilo. Diseños buenos, muchísimos más votos que en otras campañas. Pero todo comenzó cuando eligieron al ganador y es que el men que ganó subió su skin el último día de la campaña de Super Cell Make y no tuvo muchísimos votos a comparación de los que tenían otros diseños. Entonces la gente se enojó de que para qué sirven nuestros votos y es que de esto tiene razón, para qué sirven nuestros votos igual van a meter la skin que ellos quieran. Y según sirven para filtro porque pues a veces vemos algunas de huevo y cuadra así que pues obviamente no van a meter al juego. Pero pues bueno, al final van a meter la skin que a ellos les guste. Entonces por eso la gente se enojó de aparte ya había ganado la campaña anterior y cómo es que podía hacer eso y quién sabe qué la gente ahí presionando a Super Cell. Hasta el creador de esa skin cerró su cuenta. Y creo que hubo un poquito más de hate cuando a las pocas semanas entró a trabajar ese men a Super Cell. Pero bueno, ahí la dejo yo, pero pues dime tú en los comentarios qué opinas sobre esa polémica. Vamos con la siguiente que creo que es la polémica más grande que me ha tocado ver. Y estamos hablando de la oferta de las 140 megacajas. Y para el que no sabe voy a ponerlo en contexto y es que Brawl Stars metió una oferta pero una oferta a la cual se equivocaron. Era un bug y era una oferta donde daban 140 megacajas por 2 dólares. Lo cual es de locos, muy poca gente alcanzó a comprarla y rápido Brawl Stars corrigió ese bug. Pero gente lo que le pareció mal en la comunidad es que Brawl Stars arreglar un bug. Todos pidiendo que se regrese a la oferta, iban todos a Google Play a ponerle una estrella a Brawl Stars. Insultan a los community managers, todos llorando en Twitter por una oferta que desbalancea completamente el juego. Ese día la comunidad estuvo más tóxica que nada. Y es que mucha gente decía que era una burla para los que le metían dinero. Que porque le metían mucho dinero y no alcanzaban lo que ellos alcanzaron con 2 euros y cosas así. Pero es que aquí no entienden que fue un error y si fue un error lo van a corregir. A ver, primera vez que corrigen un error y se enojan todos. Pero a ver gente, tal vez si sea algo injusto. Pero también nadie obligó a la gente a gastarse tanto dinero en el juego. Pero también los güeyes que se quejan que es injusto y que regresan la oferta. No se dan cuenta que eso sería aún más injusto por los que apenas inician el juego. Ya que imagina que una persona hubiera abierto esa oferta ese mismo día que está jugando. Pues ya tendría muchísimos Brawlers y pues la verdad le pierde la gracia a todo. Pero como la gente solamente pide su beneficio. No sobre cómo puede arruinar el juego en otras cosas. Pues lo piden y lo piden con un hashtag pendejo. Pero bueno, cuando hubo el error de las 49 megacajas por 49 gemas. Y este ejemplo se puede aplicar para los pasados bugs de pelea robótica. Estos bugs permanecieron más tiempo que la oferta de 140 megacajas. Pero en ese entonces nadie se quejó. Al contrario, lo explotaron a más no poder ya que Supercell no arregló el bug. Pero ahora que arreglan un bug que también da ventaja sobre los demás como los anteriores que acabo de mencionar. La gente se queja muy rápido. Pero ¿por qué la gente que no alcanzó a hacer los anteriores bugs no se queja tan bien? La comunidad demostrando cero empatía. Dime tú en los comentarios qué opinas sobre esta polémica. Vamos con la siguiente. Y es que Supercell empezó a banear cuentas de R34 en Twitter. Empezó a tumbar cuentas, dibujos de los artistas de estos R34. Porque obviamente esto no va contra las normas de Supercell la imagen que quieren tener. Empezó a banear cuentas de estos artistas. Le fueron encima y así empezaron a afunarlo. Vamos con la siguiente polémica pero esa la meto nada más porque fue la más graciosa. Estamos hablando de Bibi es mía. Charlie BS, Claude BS y Pecera tonta peleando para que se le reconociera que Bibi era su waifu. Hasta Claude le hizo una canción a Charlie, gente. Eso era la época en la comunidad de Brawl Stars era tranquila, no había toxicidad y nada. Y todos lo tomaban relax, con relajo. Dime en los comentarios qué opinas sobre las polémicas que ha tenido de Brawl Stars. Y nos vemos hasta la próxima.